Bueno, yo creo que algo muy válido y muy reconocido es el fortalecimiento que se está dando a la carrera judicial. Se está estableciendo, se está planteando que al menos nueve de los magistrados que lleguen a ser de la Corte Suprema sean de carrera judicial. Sin embargo, sí dentro de esas afinaciones que deben realizarse está, por ejemplo, tener claro la cantidad de jueces de paz, de jueces de primera instancia, de magistrados de sala y que al final de cuentas puedan llegar a ser magistrados en la Corte Suprema de Justicia. Si estamos hablando de periodos de 12 años, alguien que quiere realizar toda la carrera judicial, que inicia en juez de paz, ¿cuánto va a tardar? ¿Qué posibilidades tiene para llegar? Los magistrados de sala de corte de apelaciones, más de 400 magistrados, el siguiente estamento es magistrados de la Corte Suprema de Justicia, son únicamente 13. Entonces, ¿qué probabilidades tienen los magistrados de sala de corte de apelaciones de poder llegar a ocupar ese estamento superior dentro de la carrera judicial? Es muy positivo y vemos como muy adecuado esa delimitación de funciones, las jurisdiccionales en la Corte Suprema de Justicia y las administrativas y disciplinarias y de evaluación en el Consejo de la Carrera Judicial. ¿Cómo ve usted esa proporción, licenciado Fernández, 9-13 que sean de carrera judicial? Yo creo que sí se debe fortalecer la carrera judicial, igual que el ejército, alguien que entra de soldado raso puede pasar a sargento, capitán mayor, coronel, pero a la hora de elegir generales ya no, son de afuera. O sea, debemos fortalecer, consolidar la carrera judicial para que hagan carrera y sean muy celosos de su hoja, su expediente, cada uno de los jueces. ¿Pero subsana? No, no lo va a subsanar y estas reformas bien intencionadas, muy necesarias, no van a cuajar, realmente no, porque estamos como alquimistas tratando de encontrar la piedra filosofal y la fórmula de convertir metales en oro y no, mientras tengamos ese tipo de elección. En definitiva, la situación no va a avanzar. Las personas, los seres humanos que están siendo nombrados, siempre tienen algún tipo de agradecimiento por la... Pero no entendí. En el segmento anterior se han hablado de crisis de valores. Sí. Hablamos de crisis de valores con el tema de Irma Roussel y de otro. Pero no sé si te refieres un poco a decir, bueno, si somos como somos, tenemos que cambiar todos de alguna manera para generar algo mejor en una parte. Estamos como aquel entrenador de la selección de Guatemala, no, pongamos a este delantero, hombre, ¿por qué lo pusimos de defensa? No, este medio campo. Y otro, no, otro dice, no, mejor 4-4-2. Desarmando todo el tiempo. Desarmando, no. Cambiemos los jugadores. Pero no entendí, licenciado, ¿a qué se refiere usted? ¿Cómo podríamos evitar que llegue un Vladimir Aguilar, una Blanca Stalin, un Douglas Charchal, a integrar una corte encargada de impartir la justicia suprema en el país? Es que no lo podemos evitar, exactamente ese es el punto. En el sentido de que ellos tienen todo el derecho, todas las estructuras están armadas. Si no hay modificación de ley, vamos a estar igual dentro de tres años. Las comisiones de postulación de las universidades, los decanos, el colegio de abogados, vamos a estar igual. O sea, no hay mecanismo legal que les impida que ellos vuelvan a acceder, pues, a algunas personas con algunos intereses que accedan a esos puestos. No lo podemos cambiar. Pablo, el otro día preguntamos aquí a una persona sobre el Ejecutivo, el Legislativo y Judicial. La ciudadanía empezó, de alguna manera, sacando al Ejecutivo, por decirlo en términos burgos. Se ha seguido haciendo una presión enorme al Legislativo. Pero, en mi percepción, el que realmente está cambiando y dando la talla es el judicial. Porque estamos viendo unos contrastes muy fuertes. Esto, de la Corte Suprema, ustedes tienen más memoria histórica que yo, pero no sé si esto ha ocurrido alguna vez en estas cuestiones. Y, en contraposición, estamos viendo una fiscal, una CICIG y un juez, por personalizarlo en una persona, porque no solo hay un juez, hay varios más, ¿verdad?, que están dando una talla moral y una altura significativa. ¿Tú eres de esa percepción también? Sí, yo creo que sí es necesario valorar los avances que se han venido realizando. Tenemos que ver el sistema de justicia como un gran elefante dormido y que ponerlo en movimiento requiere de muchas acciones. Ya por muchos años se han venido realizando distintos proyectos de fortalecimiento y de apoyo al sistema de administración de justicia. Pero, ahora, que es donde realmente se ha puesto a prueba, y tenemos que valorar también que la crisis del año 2015, de una u otra forma, logramos superarla y logramos salir adelante, porque el sistema de justicia respondió, en alguna medida, a las demandas que se exigían. También tenemos altos funcionarios hoy sometidos a proceso penal. No tengo idea cuántos pueden haber recluidos hoy en Mariscal Zavala, en alguna de estas prisiones, que era algo... Hoy perdimos la cuenta, sí. Sí, ya es imposible llevar la cuenta, pero eso también debemos valorarlo como un avance en el proceso. Sí, el sistema de justicia, a diferencia de los demás poderes, está cambiando ostensiblemente. O sea, sí es bueno que cambie. El Congreso, hay que poner un símbolo de un gato pardo ahí, porque es un gato pardismo, aparenta cambiar para seguir siendo el mismo. El Congreso es el mismo, no nos engañemos. El Congreso tiene esa naturaleza camaleónica y no va a cambiar. El presidente sí está cambiando un poco más, pero el que con mucho lleva de delantera el liderazgo en este proceso de cambios es el organismo judicial, y ojalá continúe en ese proceso. Bueno, muchas gracias a ambos. Puntualmente, don Luis puso broche de oro. Yo creo que aquí hay muchas ideas y mucha coincidencia en que tenemos que cambiar, en que se pueden discutir estas cosas, pero hay otras que hay que ponerle como un marchamo y no moverlas. Pero tiene razón en el Congreso, porque si vemos que las presiones que ha habido o los procesos emprendidos son desde afuera, y cuando llegan, en lo interno, se diluyen y no pasa nada. No hay ningún cambio en lo interno. El mejor ejemplo es la ley electoral. Hacemos ley, pero esta, la que pide la plaza, la que pide el pueblo, esa no, esta sí. O sea, ellos, es un gatopardismo, es un camaleón. Bueno, todavía hay tiempo, ¿verdad?, de entrarle al Congreso. No perdamos las fuerzas. Ahí está la plaza y la ciudadanía exigente. Pablo y Luis, muchísimas gracias. A ti, Pedro, y a ti, Paola. Por sus opiniones y postulado. Y sin más preámbulos, doña Paola y yo, hoy viernes 13, nos despedimos, ¿verdad? Y le vamos a pasar todo, incluido el viernes 13, a Rocío para que comente los tuits más interesantes. Y nosotros nos vamos y les deseamos una feliz noche y un mejor fin de semana. Nos vemos el domingo. Ah, por supuesto. Muchas gracias. Hablamos ahora sobre la renuncia del exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, Vladimir Aguilar. Esperamos todos sus comentarios a través de Facebook y Twitter, que ya lo sabe, nos encuentra como Canal Antigua. Vamos a comenzar con Lesbia González. ¿Qué es eso lo que deberían de hacer todos aquellos que estén siendo investigados? Es lo mejor para el país. Demasiado descaro de corrupción. Ese es el comentario de Carlos Aguilar. Por su parte, Héctor Noe Vásquez, acertada la decisión para que aclare su situación. Recordemos que él presentó su renuncia y aseguró que esta era una medida de valentía y que él estaría dispuesto a enfrentar a la justicia. Le agradecemos por todos sus comentarios a través de nuestras redes sociales y lo invitamos a seguir opinando a través de ellas. Es momento de conocer todo sobre el mundo deportivo con Luis Solares y por favor, quédese en sintonía de Canal Antigua a las 10 p.m. Se estará hablando precisamente acerca de esta renuncia. Por favor, quédese con nosotros.